Están diezmados en equipamiento, yo creo que el presupuesto siempre debe incrementarse en cuestión de seguridad, nunca será suficiente, pero también hay que decirlo, pues bueno, que este presupuesto sea bien utilizado y no se utilice para situaciones que no son en beneficio del ciudadano. Traemos un déficit, seguramente hace unos días hay unas declaraciones donde las academias de policía están reclutando más alumnos para ir eficientando cada vez más la labor del policía y se incrementen a las filas de las corporaciones. También estamos desde la Comisión de Seguridad viendo porque se les otorgue un retiro digno a todos aquellos elementos que ya no están en condiciones, ahora sí que de entrar a la guerra, hablando coloquialmente. Y bueno, llevamos avances en esa situación. Voy a hacer un llamado, voy a platicar con la compañera Sandra Maya, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso, para que juntos coayudemos para que estos elementos que ya están en edad de retiro, que ya cumplieron sus años de servicio, pues se vayan con una cantidad suficiente de dinero para que vivan a gusto el resto de su vida. Definitivamente no es suficiente, no sé el monto exacto, pero lo que sí sé es que no es suficiente. Y bueno, para personas que pusieron en riesgo todos los días su vida durante muchos años, pues yo creo que sería algo muy bueno que se fueran desde sus casas a disfrutar de esos años de trabajo con una buena remuneración económica.